...a las que han polarizado la pugna por la candidatura presidencial. El secretario ejecutivo de la central obrera boliviana, Juan Carlos Guarachi, a tiempo de invitar al cabildo del próximo 17 de octubre en el alto, dijo que este cabildo marcará la reconducción del instrumento político. Marcados ya en la instructiva que está emitiendo el Comité Ejecutivo Nacional, es de acuerdo a las resoluciones para poder reivindicar un derecho y exigir el respeto a las organizaciones sociales que han sido el sostén del proceso de cambio, que ha sido el sostén del instrumento político. Seguramente el cabildo del 17 de octubre, nuestros compañeros también expresarán su molestia, su descontento, pero también seguramente habrá propuestas de tener un nuevo documento político, un manifiesto político que lo están trabajando, que seguramente vamos a conocer ese día. empezar a trabajar también en una nueva agenda, una nueva agenda que va a reconducir también bajo la premisa de la reconstrucción económica y productiva y el paso fundamental a la industrialización que se está dando el día de hoy. No estamos llevando el cabildo a la confrontación, sino más al contrario, este cabildo tiene que marcar la unidad de las organizaciones sociales. tiene que marcar la reconducción del proceso de cambio, tiene que marcar la reconducción del instrumento político. Así lo han manifestado los compañeros, simplemente estamos buscando la unidad, la unidad y la unidad en torno a nuestro presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso es lo que estamos buscando, no ir a la confrontación. Y con seguridad reitero, el 17 de octubre, todos, como un solo hombre, vamos a hacer conocer nuestra postura. Por su parte, el diputado de Vista, Gualberto Arispe, dijo que este cabildo a realizarse en el alto será un cabildo, un encuentro de funcionarios públicos, pero ha ido más allá al denunciar, según él, que se está cobrando 200 bolivianos a cada trabajador en el Ministerio de Salud, recursos para financiar el acarreo de gente. Yo tengo denuncias en este momento, están sacando dinero, solamente hablan del Ministerio de Salud, hay diferentes programas, Telesalud, entre otros. Están cobrando a 200 bolivianos y están obligando para que asistan. Si hablamos, 200 por la cantidad que nos dan el dato rápidamente, por 6 mil y pico funcionarios que tienen ítem ministerial y que son del programa, se hace más de un millón de recursos económicos. Y según esa información, es que esos recursos económicos van a ir a parar en la contratación de buses para que puedan venir de más personas de otros departamentos, de otros municipios para engrosar este cabildo. Este cabildo prácticamente va a ser de funcionarios públicos. Además, no nos olvidemos que el día de ayer el ex ministro y ministro de facto de gobierno están en la mira. Hoy es martes, mañana es miércoles. Tienen gabinete los miércoles de declarar feriado nacional, feriado, ¿para qué? Para casear a los funcionarios públicos. Entonces, esa situación sabe la gente. Y los funcionarios, quienes nos avisan, ¿acaso están de acuerdo con esa acción que están? No están de acuerdo y por eso nos avisan, nos pasan la información. En otras palabras, van a ir gente que no está de acuerdo con lo que están obligando. Ojalá no les salga el tiro por la culata. Cuidado que en el cabildo los mismos funcionarios que están siendo obligados nos estén pidiendo otros temas. Cuando anunciaron el cabildo dijimos que es una actividad de los derechosos, de quienes no son masistas, de quienes no son militantes, pero ¿para qué? Lo que nos han adelantado. Para conformar su frente amplio, para conformar su bloque político, seguramente para enfrentarnos el 2025. Y los esperamos, que se preparen también porque están a poco tiempo de organizarse, con qué siglas van a ir y cómo van a cumplir los pasos que se quiere el órgano electoral. Sobre este tema, el Ejecutivo de la Combativa Central Obrera Regional del Alto, Marcelo Maita, informó hoy que se ha invitado al cabildo, al Gobernador de La Paz, Santos Quispe, pero también se ha invitado a la Alcaldesa del Alto, Eva Copa, para que asistan a este cabildo el 17 de octubre. Las declaraciones del presidente Evo Morales nos tienen sin cuidado, dice la Cor del Alto. Y bueno, va a ser pues un honor que se declare un día feriado, ¿no? Un 17 de octubre, en combinación por todos nuestros caídos dentro de lo que es la masacre de octubre, ¿no? Asimismo, este cabildo del 17 de octubre, la Central Obrera Regional del Alto va a participar con el 100% de sus bases sociales, nuestras otras distintas organizaciones, también como los hermanos de la FEJUVE y otros sectores de la misma manera. Vamos a abrir las puertas para todas las distintas delegaciones a nivel nacional, los vamos a recibir con mucho cariño y, por supuesto, vamos a reafirmar una vez más al movimiento obrero, campesino, indígena, originario y citarino, ¿no? En aras de la unidad granítica que estamos buscando. Nosotros vamos a hacer la invitación correspondiente que ya la hemos cursado, ¿no? A nuestro presidente Luis Arce Catacora, a nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, a nuestro gobernador Santos Quispe y a nuestra alcaldesa Bacop. 14 años que hemos sido gobernados por el señor Evo Morales, pero no hemos visto un desarrollo significativo dentro de la ciudad del Alto. ¿Cómo podemos entender que el Chapare tiene cuatro estadios y la ciudad del Alto solamente uno? Y tenemos, y estamos seguros que vamos a llegar a más de un millón y medio de habitantes y el Chapare no es lo mismo que la ciudad del Alto. Nosotros vamos a solicitar a este gran cabildo la refundación del instrumento político, porque tiene que volver a la esencia misma del pueblo boliviano. Para nosotros, todo lo que vierte el exmandatario Evo Morales no tiene ningún tipo de incidencia. No entendemos nosotros por qué se ha autoproclamado sin preguntar a las bases sociales. Asimismo, se hacen los dueños del proceso de cambio y ellos no lo son. Es el pueblo boliviano, es el pueblo alteño por sus distintas luchas sociales y por lo tanto, todo lo que vierte no tiene ningún tipo de incidencia para la ciudad del Alto. Bueno, vamos a hacer la propuesta y habrá el conducto regular en el órgano electoral seguramente y en el tema jurídico. A propósito de lo que sucedió en la OCAEñe, donde debido a la ausencia del presidente Luis Arce y el vicepresidente de Bello Quehuanca, se resolvió que la ausencia de ellos era equivalente a una autoexpulsión del MAS. Pues hoy, el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, dijo que si Evo Morales no asiste al cabildo del 17 de octubre próximo en la ciudad del Alto, significará su autoexpulsión del movimiento al socialismo. Además, Andrés Flores dice que este cabildo sí contará con la presencia de todas las organizaciones sociales, no como en la OCAEñe, donde fueron excluidos, dijo. Este cabildo simplemente es para reivindicar, ¿no? Los verdaderos fundadores del instrumento político han hecho un análisis, especialmente el pacto de unidad que aglutina la SEDSUDCEB, los interculturales, Bartolinas, Conamad, SIDOP, son los verdaderos fundadores del instrumento político y hoy por hoy están siendo tildados que este cabildo de la derecha. Cuando estas organizaciones matrices, en sus 14 años de nuestro expresidente, que ha dado lucha dura en defensa de nuestro presidente en su momento, y hoy tilda de la derecha. Creo que es un error garafal que está cometiendo y está provocando especialmente a los militantes del instrumento político. Por lo tanto, este 17 es donde va a reivindicar al verdadero fundador del instrumento político. También se va a invitar a Evo Morales, porque prácticamente, pues, que, ¿no? Simplemente a él ha hecho un congreso paralelismo, un congreso de familias, por lo tanto, esto va a ser el verdadero congreso que este cabildo va a determinar. Bueno, estaría auto expulsándose ellos, pues prácticamente, no hay otro, ¿no? Porque ese es lo de que va a la línea. El diputado Daniel Rojas dijo hoy que el cabildo que están preparando para el 17 de octubre allí en El Alto, no será un cabildo de militantes de El Mas. Evo Morales no tiene por qué asistir, dijo a ese cabildo. El gobierno es un malagradecido, dijo con Evo Morales. En el tema político del movimiento socialismo tenemos nuestros propios estatutos y reglamentos que se eligen en congreso. Las observaciones se hacen en ampliado y no en cabildo. Están haciendo al fiel estilo de la derecha neoliberal de querer presionar o someter a través de cabildo. Ya sabemos que ese cabildo está realizado por personajes dirigentes que no son militantes del movimiento socialismo. No han sido militantes y algunos maricones han renunciado del año 2019 a su militancia del movimiento socialismo. Que Evo está anunciando los amedrentamientos que tiene de parte de un gobierno malagradecido que le ha puesto al poder. No, no tiene, porque ese es un cabildo de los que no son militantes del movimiento socialismo y no tiene ninguna reivindicación social. Eso es político. Entonces yo creo que mejor le combinamos a que lean 10, 20 veces el tema del estatuto del MAS y a ver si alguna palabra de cabildo pillan en nuestro estatuto. Quieren tomar esa palabra, autoexpulsar, quitarnos el denominativo de lo que nosotros hemos hecho en la OCAEÑE. Cuando se ha autoexpulsado el mismo presidente y vicepresidente quieren tomar ese denominativo y hacer lo mismo en este cabildo que no es del movimiento socialismo. Y la militancia, las organizaciones sociales no se dejen mentir. Aquí no se va a llevar ni un cabildo del MAS. Por su parte el diputado Luis Rolando Enrique Cuellar dijo que en el cabildo se recuperará la sigla del movimiento socialismo. El resto lo dice él. Bueno, para empezar ya Gerardo García es soldado raso, no es nadie, no es la voz oficial del MAS. Gerardo García puede mandar a su cocinera en su casa, puede mandar donde él quiera, pero la militancia del MAS va a tomar decisiones este 17 de octubre en el cabildo en el alto. Vamos a recuperar la sigla del movimiento al socialismo contra esa mafia corrupta que realmente le ha hecho mucho daño al movimiento al socialismo. En ese sentido van a ser ellos los expulsados. Va a estar presente el tribunal electoral en el cabildo. ¿Quién le van a ser los expulsados? Va a ser Evo Morales, va a ser Héctor Arce, va a ser Gualberto Arispe, Gerardo García. Como postura de Santa Cruz, nosotros vamos a elaborar una lista donde estos divisionistas que están destruyendo al MAS tienen que estar fuera del movimiento al socialismo. El 17 de octubre el pacto de unidad va a recuperar la sigla del MAS de esta organización porque un pedófilo ya no puede hablar a nombre del MAS. La lista negra de las manzanas podridas del MAS son los evistas a la cabeza de un pedófilo que le hace mucho daño al MAS. ¿Van a ser expulsados? Vamos a pedir nosotros como Santa Cruz que en este cabildo se han expulsado todos estos traidores cobardes que se escaparon y abandonaron a las bases. No, nunca se va a poder conciliar. Los renovadores somos aceite con agua. No podemos ni sentirnos los corruptos que son los evistas y los transparentes que somos los renovadores. El ex presidente Evo Morales, aprovechando su estadía en la sede de gobierno, se reunió con empresarios paseños. Además participó del primer encuentro con profesionales de la urbe de la paz. Juan Carlos Bayán, representante del sector de los hoteleros, hotelería nacional, dijo que recibieron la invitación de Evo Morales para plantear la problemática del sector y lo que se podría hacer para ayudar al desarrollo de la industria sin chimeneas en el país para que pueda ser tomada en cuenta en un posible plan de gobierno y aplicarse en la gestión de Evo Morales en caso de ganar las elecciones en 2025. Hemos recibido la invitación de parte del señor Evo Morales para plantear la problemática de nuestro sector, en el caso del turismo y la hotelería. Representantes de otros sectores como los importadores, constructores y otras ramas como gastronómicos y de transporte están haciendo también el planteamiento de toda su problemática para poder hacer conocer esta situación y que se haya tomado en cuenta en un posible plan de gobierno y esto puede aplicarse en una posible gestión de gobierno nuevamente con el señor Evo Morales. Eso permitiría de que se pueda recolectar y conocer cuáles son los verdaderos requerimientos que tiene el sector privado en nuestro país y que esto pueda ser plasmado en un plan de gobierno. Es lo importante. Nos han invitado, ¿no? Entonces yo creo que Evo Morales ha tenido la apertura para eso lo ha hecho de una forma abierta, sin ningún condicionamiento, que es lo importante. Simplemente conocer y recoger cuál es el criterio, el interés que tiene y el sentir del empresariado privado para poder ver qué soluciones se pueden aportar en una situación económica que es un poco difícil. ¿Cómo sector van a expandar en este caso a la candidatura de Evo Morales? Estamos haciendo nuestro planteamiento. Queremos ver de qué existe una respuesta en ese sentido para que esto sea tomado en cuenta realmente dentro de una propuesta seria de gobierno y obviamente eso va a representar un apoyo de parte de todos los sectores que seamos beneficiados en ese sentido. Yo creo que es necesario escuchar la voz del pueblo, la voz de los actores económicos, la voz de los empresarios privados. Y es necesario que en este caso se puedan recoger todos estos criterios para poder hacer un verdadero planteamiento y se pueda presentar un plan de gobierno que sea adecuado para nuestro país y para todos los sectores. Estoy hablando de todos los sectores, no solamente de uno. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, un juez que trataba una audiencia hoy por el caso golpe, denominado golpe 1, le aplica una multa de 10.000 bolivianos. Se enojó porque el abogado Jorge Balda, abogado de Marco Pumari, se levantó y abandonó la audiencia antes de que termine de cuando el juez decidía suspender la audiencia por quinta vez para el próximo 20 de octubre. El abogado dijo esto ya no da para más. Jorge Balda se levantó, se fue y el juez se enojó y lo multó con 10.000 bolivianos cuando regresemos.